Un saludo a todos ustedes, amigos de Aprende Alabanzas, es un placer tenerlos una vez más en este espacio. El día de hoy estaremos revisionando y enseñando el canto que se llama Por un destello de tu gloria. A través de este canto nosotros le decimos al Señor que lo más valioso y lo más preciado de nuestras vidas es su presencia en las mismas. Es la presencia del Señor lo que nos llena de paz, lo que nos llena de gozo, lo que nos motiva a vivir y a continuar todos y cada uno de los días de nuestras vidas. Así que a través de este canto también le pedimos al Señor que Él esté con nosotros, que su presencia nunca se aleje de nosotros y reconocemos que lo más preciado para nosotros es poder estar en Él y Él en nosotros. Así que los tonos que vamos a utilizar para este canto son muy sencillos, utilizaremos el tono del lado. El tono de Mi Fa sostenido menor Re Y Si menor Y esos son todos los tonos que tú necesitas conocer para poder entonar este canto, cuyo grimo es el siguiente. Que es un ritmo de balada de la oración de unos 60 o 65 bits por minuto aproximadamente. Así que saca tu guitarra, ponte frente a tu celular, frente a tu computadora y fija tu vista de este lado de la pantalla. Que hay que estaré presentando los tonos del canto y la letra para que a medida que lo vayas tocando, lo vayas aprendiendo junto conmigo. Así que vamos a poner en este momento por un destello de tu gloria. Y dice así. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más. Todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fracascia, de tu poder. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un instante de tu amor. Por un sustento de tu gloria, por un instante de tu gloria, por un Valley. Por un destello de tu gloria, por un destello de tu gloria, por un dibujo nada más. Todo daría, no importaría, lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar. Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Tengo hambre de ti De tu presencia De tu fragancia De tu poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Y así hemos entonado y hemos aprendido el canto Por un deseo de tu gloria Es mi deseo que cuando te entones este canto con tu iglesia Recuerdes que la presencia del Señor debe ser lo más valioso Debe ser lo más deseoso para tu vida Y por esa presencia Por ese deseo de tener al Señor cerca Todo darías en esta vida Así que no te olvides de dejarnos tu like Y de suscribirte al canal Aprendan avances Y comentarnos Aquí en la parte de abajo Cuál es el canto que te gustaría que enseñáramos en una próxima emisión Nos vemos en la siguiente Que el Señor te bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!